Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de los cambios externos del tubo cardíaco como primera cosa, y luego vamos a realizar la tabicación del tubo cardíaco para transformar este tubo simple en una estructura compleja como la del corazón adulto. Vimos en el video anterior que la media luna cardíaca daba origen a dos tubos endocárdicos los cuales se fusionaban en la línea media, ayudado en su acercamiento, ayudado por el plegamiento del embrión y adquirían una forma más o menos como una Y invertida donde todo el tubo era una estructura única excepto por el extremo venoso donde estaban los senos venosos derecho e izquierdo y ya por fuera en el extremo arterial, por fuera teníamos la salida de las dos arterias o aortas ventrales como se llaman a veces. Vimos también que ese tubo tenía una serie de sectores reconocibles externamente que desde el polo venoso al polo arterial son los dos senos venosos, derecho e izquierdo que desembocan en una aurícula primitiva única que a su vez se comunica con un ventrículo primitivo único que se continúa con un bulbo cardíaco y un trunco arterioso que da origen a los vasos de salida. Esto es, si lo miramos de frente, hacia el final de la tercera semana, esta es su estructura y lo que va a suceder es que los diferentes sectores de este tubo cardíaco que está creciendo dentro de la cavidad pericárdica van a sufrir una serie de modificaciones sobre todo por el crecimiento del sector ventricular que hace que se pliegue en esta dirección este crecimiento diferencial hace que el bulbo cardíaco sea tirado hacia abajo hacia lo que sería el sector caudal del embrión y como consecuencia de este crecimiento la aurícula primitiva comienza a ser tironeada hacia el sector craneal de tal forma que el tubo adquiere un trayecto como de S una letra S la sangre entra por acá, pasa por la aurícula, el ventrículo y sale por el bulbo cardíaco y el tronco arterioso o sea, primero es una estructura lineal y luego se va transformando, se va plegando para adquirir esta forma característica esto es debido entonces al crecimiento diferencial sobre todo del ventrículo y al desplazamiento de la aurícula si lo miramos de frente lo que vamos a ver es esto es una vista ventral aquí está el ventrículo izquierdo el ventrículo derecho o lo que van a ser el ventrículo derecho e izquierdo y el bulbo arterioso y el tronco de salida y esto que aparece acá pintado de azul en realidad es la aurícula primitiva que ha crecido se ha expandido hacia los costados y en esa expansión genera las orejuelas del corazón que rodean a el tronco de salida a la vía de salida de ese tubo cardíaco primitivo de forma similar a lo que encontramos en el corazón del adulto es decir, al día 28 en cuestión de 7 días ocurren una serie de plegamientos y de crecimientos diferenciales que llevan desde una estructura lineal a una estructura que externamente recuerda en cierto sentido la disposición que tiene el corazón adulto ventrículo izquierdo, ventrículo derecho ventrículo izquierdo, ventrículo derecho los grandes vasos saliendo por el extremo más cefálico y rodeados por las orejuelas de las aurículas es decir, en cuestión de unos 7 días entonces el corazón cambia y por lo menos externamente tiene la morfología ya parecida al del corazón del adulto una disposición parecida esos cambios son posibles gracias a que el tubo cardíaco está creciendo en una cavidad pericárdica relativamente grande y si recuerdan del video anterior en algún momento ese tubo cardíaco estaba unido a la pared dorsal a través de un meso el mesocardio dorsal que luego desaparecía con lo cual este tubo ahora queda colgando y suelto dentro de la cavidad pericárdica y eso es lo que le permite le da la libertad común para que él pueda plegarse y adquirir esa disposición característica que siempre se pliega de la misma manera eso es lo otro que es importante el plegamiento está como predeterminado de alguna forma y siempre ocurre de la misma manera mientras está ocurriendo todo esto es decir entre el día 21 y el día 28 empieza a ocurrir dentro del tubo cardíaco una serie de remodelaciones y de crecimientos de distintas estructuras que van a permitir tabicarlo dividirlo en un corazón derecho y un corazón izquierdo es decir que debe obtener dos aurículas y dos ventrículos y de lo que vamos a ir hablando ahora entonces es de todo esto que aparece acá listado de cómo se tabica el canal auriculo-ventricular cómo se remodelan las aurículas y los senos venosos y que llevan al tabicamiento de la aurícula primitiva cómo se expande y se tabica el ventrículo primitivo junto con el tabicamiento y remodelación del bulbo arterioso todo esto lo vamos a ir viendo en forma secuencial pero hay que tener presente de que todos estos cambios están ocurriendo simultáneamente mientras en la aurícula está pasando algo en el ventrículo está pasando algo similar no en forma no es así en forma lineal como lo vamos a presentar sino que es todo bastante simultáneo bien para el tabicamiento del canal auriculo-ventricular lo que tenemos que tener presente es que el tubo cardíaco primitivo estaba formado por un tubo endocárdico o una lámina endocárdica y un miocardio externamente y entremedio existía una matriz extracelular que llamamos la gelatina cardíaca lo mismo que tenemos en el esquema el endocardio la gelatina cardíaca y el miocardio que se está desarrollando esta gelatina cardíaca en principio es una matriz extracelular sin células pero a nivel en algunos sectores del tubo cardíaco sufre una serie de cambios que hacen provocan su celularización las células del endocardio que son células epiteliales sufren una transformación epitelio-mesenquimática y pasan a ubicarse en esos determinados sectores de la gelatina cardíaca para dar origen a una serie de estructuras que reciben el nombre de almohadillas endocárdicas que las podemos ver en esta foto todo esto que estoy marcando es el tubo cardíaco esto es la pared de la aurícula esta es la pared del ventrículo todo esto es la pared del ventrículo y esto es el tracto de salida del corazón si se fijan acá casi no hay gelatina cardíaca en el límite entre la aurícula y el ventrículo aparece esta estructura como un engrosamiento por debajo del endocardio donde se acumulan las células esto es una almohadilla endocárdica hay otra del otro lado pero en el corte no se ve bien y lo mismo ocurre en la vía de salida acá hay mucha gelatina cardíaca y células formando una almohadilla que tiene un origen diferente pero que estructuralmente es básicamente lo mismo esas almohadillas endocárdicas entonces que se forman en sitios específicos en particular en el canal aurículo-ventricular acá tienen la aurícula el ventrículo y acá es donde están formándose las almohadillas esto es mayor aumento las almohadillas y esto es como se ven en una metoxilina docina la almohadilla de un lado la almohadilla del otro que se acercan en la línea media y cuando toman contacto entre sí se fusionan lo que estamos viendo acá en el esquema el tubo cardíaco en su estructura más sencilla se forman las almohadillas endocárdicas una superior y una inferior a nivel del canal aurículo-ventricular crecen hacia la línea media cuando se están acercando y entran en contacto entre ellas se mueren las células del endocardio en esta zona para permitir que el mesénquima que se encuentra por debajo de él sea continuo entre ambas almohadillas estas dos almohadillas son las principales pero hay otras ubicadas más pequeñas ubicadas a la derecha y a la izquierda y que van a tener que ver con el desarrollo de las distintas válvulas de las válvulas aurículo-ventriculares pero eso lo vamos a ver más adelante de esta forma entonces pasamos de tener una única comunicación aurículo-ventricular a dos comunicaciones una del lado derecho y otra del lado izquierdo mientras esto está ocurriendo también suceden cosas que afectan a tanto la aurícula primitiva como a los senos venosos hoy dijimos que en un principio los senos venosos derecho e izquierdo eran completamente simétricos este es el seno venoso derecho este es el seno venoso izquierdo y a cada uno de ellos llegaba una vena cardinal anterior y posterior que se unían en una vena cardinal común una vena umbilical y una vena vitelina lo mismo pasa de este lado la vitelina la umbilical y la cardinal común una estructura completamente simétrica tanto del lado derecho como del lado izquierdo pero que con el desarrollo y con el crecimiento de otros órganos fundamentalmente la presencia del hígado que está relativamente cerca ocurren una serie de modificaciones que vamos a ver en otra clase pero que llevan básicamente a que la mayor parte de la sangre que ingresa a la aurícula primitiva lo haga desde el lado derecho entonces el lado derecho se desarrolla más estas estructuras se terminan transformando en las venas cavas y el seno venoso del lado izquierdo se hace mucho más pequeño y permanece en el adulto como el seno coronario así que trae la sangre de las venas coronarias hacia la aurícula primitiva después vamos a ver con más detalle cómo ocurren todos estos cambios o por qué ocurren todos estos cambios pero la cuestión es que esto lleva a que toda la sangre que ingresa desde el cuerpo del embrión y del saco vitelino y desde la placenta lo haga sobre el lado derecho de la aurícula primitiva y es importante para cuando ocurra la tabicación de esa aurícula primitiva para generar aurículas derecha e izquierda que es lo que vamos a ver ahora esta pelota es hueca es una representación muy esquemática de la aurícula primitiva que es una cavidad grande de paredes delgadas y para simplificar acá ya están desembocando las venas cabas caudal y craneal la línea punteada marca la línea media donde en condiciones normales está el tabique interauricular pero que todavía no se ha desarrollado y del lado izquierdo tenemos la desembocadura de una única vena pulmonar por ahora cosa que después se va a ir modificando esta entrada que hay acá y esta otra es la comunicación auriculo-ventricular del lado derecho y del lado izquierdo o sea que por acá están las almohadillas endocárdicas entonces el tabicamiento de la auricula primitiva es de los eventos más complejos que ocurren uno de los dos eventos más complejos que ocurren en el desarrollo del corazón y es causa de que muchas de las cardiopatías congénitas se deban a alteraciones del desarrollo de este tabique vamos a ver que es un tabique complejo porque tiene que permitir que durante la vida fetal embrionaria fetal la sangre oxigenada que viene desde la placenta y que llega por esta vena por la vena cava caudal no se quede en la aurícula derecha sino que pase hacia la aurícula izquierda para que el ventrículo izquierdo la pueda distribuir por todo el organismo entre otras cosas porque los pulmones están poco desarrollados y no están funcionando porque el feto no los está utilizando entonces la cantidad de sangre que llega desde los pulmones es muy poca en comparación con la sangre que llega fundamentalmente desde la vena cava inferior entonces teniendo en cuenta todo eso y que la sangre oxigenada ahora viene por lo menos durante esta etapa viene desde la placenta y no desde los pulmones es que nos va a permitir entender por qué este tabicamiento es tan complejo y se forman todas estas estructuras que vamos a ir viendo el primer signo de tabicamiento es el desarrollo de un tabique en forma de media luna este que aparece de color amarillo que aparece en el techo de la aurícula primitiva y que crece en dirección a las almohadillas endocárdicas crece por la línea media en dirección una de las almohadillas endocárdicas es como un repliegue del techo de la aurícula primitiva y se denomina septum primum a medida que ese septum primum crece va delimitando un orificio que permite por ahora la comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo esta comunicación resulta fundamental por lo del oxígeno que hablamos y porque toda la sangre que llega al lado derecho no puede ir a los pulmones porque los pulmones no tienen capacidad para recibir toda esa sangre y por lo tanto hay que desviarla hacia es otra de las razones por la cual es necesario desviarla hacia el lado izquierdo este tabique va a continuar creciendo y va a terminar cerrando este ostium primum pero antes de que ocurra el cierre definitivo del ostium primum empiezan a aparecer en este sector del tabique del septum primum empiezan a aparecer pequeños orificios producidos por la muerte apoptótica de las células que lo conforman que empiezan a sustituir la comunicación que había por acá que se hace cada vez más pequeña y esto se va a ir haciendo cada vez más grande llega un momento en que todas estas pequeñas cavidades empiezan a coalecer entre ellas para dar origen a un único orificio que recibe el nombre de ostium secundum la localización del ostium secundum es mucho más favorable para el intercambio del lado derecho al lado izquierdo porque si la sangre viene por acá es más fácil que haga este pasaje va más directo hacia este sector entonces cuando se cierra el ostium primum ya está formado el ostium secundum si el si esto quedara así hasta el momento del nacimiento en el momento del nacimiento nosotros tenemos que lograr que esta comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo se cierre se selle completamente porque la sangre del lado derecho y del lado izquierdo no se deben mezclar en cambio hasta el momento del nacimiento necesitamos que esa comunicación exista entonces el cierre de este de este orificio por si depende del crecimiento de células para su su cierre va a ser algo relativamente lento y por lo tanto no va a ser eficiente entonces la naturaleza diseñó una estrategia que resulta maravillosa y que tiene que ver con el desarrollo de un segundo tabique un segundo tabique que obviamente recibe el nombre de septum secundum que crece en dirección ahora hacia la desembocadura de la vena caudal en esta dirección y que en su crecimiento va a ir solapando va a ir tapando al ostium secundum de tal forma que este segundo tabique solapa completamente al ostium secundum pero este tabique no se cierra nunca en su crecimiento se detiene cuando llega a este momento formando dando origen a lo que se llama el foramen oval el foramen oval es este orificio que permite que entonces la sangre que viene oxigenada y rica en nutrientes desde la placenta a través de la vena cava inferior entre por este orificio pase por el ostium secundum hacia el por el foramen oval y el ostium secundum hasta la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo izquierdo y se distribuye por todo el organismo ¿hasta cuándo va a funcionar esto así? hasta el momento del nacimiento en el momento del nacimiento van a ocurrir una serie de cambios importantes de los cuales los principales son básicamente dos se pierde la conexión con la placenta con lo cual el volumen de sangre que viene por esta vena ahora es menor porque ya no trae la sangre que viene desde la placenta con lo cual disminuye esta presión y el otro cambio importante es que empiezan a funcionar los pulmones los pulmones se distienden se llenan de aire y cuando se distienden atraen hacia ellos un montón de sangre que se oxigena en esa primera inspiración y esa sangre todo ese montón de sangre que llegó por primera vez hacia los pulmones por primera vez no que llegó a los pulmones ahora que están distendidos por primera vez oxigenada va a volver toda junta hacia la aurícula izquierda con lo cual ahora hay una inversión de las aurícula izquierda la presión ahora es mucho mayor sobre la aurícula izquierda que sobre la aurícula derecha y eso es suficiente para que estos dos tabiques el primum y el secundum se junten se unan entre ellos se mantengan pegados y entonces como no hay superposición entre el foramen oval y el ostium secundum es decir están a distintas alturas se produce automáticamente el cierre de este tabique de esa forma se cierra se sella la comunicación desaparece la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda en un instante inmediatamente después de la primera inspiración tengo acá un apunte para no olvidarme de nombrarles que cuando el primer tabique se cierra cuando el primer tabique cierra el ostium primum participan ahí las almohadillas endocárdicas porque están en esta zona y participa una estructura que se denomina la espina vestibular que es esto que aparece acá en este esquema que fue descrita por Gis allá en 1880 más o menos y que es derivada del mesocardio dorsal y que después vamos a ver qué importancia tiene pero recuerden que está presente ahí y que es fundamental en el cierre del ostium primum bien continuando entonces mientras está ocurriendo todo esto la aurícula primitiva va a sufrir también una serie de cambios vinculados a las modificaciones que están teniendo lugar en los senos venosos derecho e izquierdo y en el desarrollo de los pulmones como vimos hoy los senos venosos derecho e izquierdo que en principio eran iguales simétricos adquieren una gran asimetría a favor del que estaba del lado derecho el seno venoso izquierdo se reduce mucho y se transforma solo en el seno coronario de tal forma que la desembocadura del seno venoso queda asociado a lo que va a ser la aurícula derecha y en algún momento hablamos de que la aurícula primitiva comenzaba a expandirse lateralmente rodeando al tronco arterioso con su salida para formar las orejuelas y en esa expansión la aurícula primitiva incorpora en su pared al seno venoso primitivo es decir que el seno venoso desaparece como una estructura propiamente dicha individual y pasa a integrarse a ser parte de la pared de la aurícula derecha esto que es esto que está marcado acá en celeste y que ahora está marcado acá en toda esta región esto se reconoce anatómicamente porque si algún día abrieron una aurícula de un corazón habrán reconocido que habían sectores de la pared auricular que son trabeculados que son muy irregulares que corresponden a los músculos pectíneos o pectinados y que esto es derivado de la aurícula primitiva es la parte de la aurícula definitiva derivado de la aurícula primitiva mientras que habían otros sectores de la pared auricular que eran lisos esos son los sectores de la pared auricular derivados de la incorporación del seno venoso algo similar pasa del lado izquierdo la aurícula primitiva del lado izquierdo recibe en algún momento es perforada directamente perforada por la vena pulmonar que ingresa entonces del lado izquierdo de la aurícula primitiva esa vena pulmonar primitiva tiene dos ramificaciones una hacia cada pulmón y luego ramificaciones sucesivas cuando la aurícula primitiva comienza a expandirse lo que hace es incorporar parte de la pared de esa de esa vena pulmonar primitiva hasta la primera ramificación con lo cual en lugar de tener un único orificio de entrada pasamos a tener dos y como ese crecimiento en los humanos sigue más allá llega hasta la segunda bifurcación con lo cual a la aurícula primitiva la aurícula izquierda a la futura aurícula izquierda ingresan cuatro venas pulmonares y acá pasa lo mismo la pared de la aurícula formada por la incorporación de la pared de la vena pulmonar es lisa mientras que la de la aurícula primitiva la que se originó a partir de la aurícula primitiva y que corresponde básicamente a la varejuela es trabeculada fíjense que mientras está sucediendo todo eso acá se está formando el tabique interauricular ¿sí? bien entonces esas son las grandes modificaciones que tiene la aurícula primitiva el ventrículo primitivo también sufre una serie de modificaciones que llevan primero a una expansión y a una redistribución de su organización el ventrículo izquierdo es relativamente chico el ventrículo perdón el ventrículo derecho es relativamente chico y el ventrículo izquierdo es un poco más grande pero uno de los primeros cambios que van a sufrir es que aparece un proceso de trabeculización del miocardio ventricular estas trabéculas son proyecciones del miocardio hacia la luz que le dan este aspecto trabeculado y se forma un surco desde afuera que se ve desde afuera que se denomina el surco interventricular que empieza a meterse hacia adentro en dirección a las almohadillas endocárdicas es decir a la unión auriculo-ventricular que es lo que está representado acá en celeste este tabique en realidad no es que crezca en dirección hacia las almohadillas sino que hay como un crecimiento hacia afuera un balonamiento de las paredes ventriculares que hace que las células miocárdicas son empujadas hacia la línea media y esto determina el crecimiento del tabique interventricular es lo que estamos viendo acá marcado con las flechas blancas y a medida que se van expandiendo las cavidades ventriculares van empujando hacia adentro a ese tabique que se va a ir acercando hacia las almohadillas endocárdicas este tabique interventricular no llega a tomar contacto con las almohadillas con lo cual queda una comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo a través de un orificio que es el orificio interventricular también conocido como foramen primario permite la comunicación entre los dos ventrículos y por lo tanto este tabique es el que da origen a la porción muscular del tabique interventricular para formar la porción membranosa y cerrar completamente la comunicación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo primero tenemos que ver otros procesos que ocurren dentro del corazón entonces una vez que se forma este tabique interventricular tenemos al corazón formado por una aurícula derecha una aurícula izquierda dos canales auriculo ventriculares derecho e izquierdo con las almohadillas endocárdicas entremedio un foramen interventricular que permite la comunicación entre ambos ventrículos y está ocurriendo un proceso de tabicamiento también en el tracto de salida en el polo arterial de este corazón fíjense esta imagen aunque es media compleja la puse porque el foramen interventricular también se llama foramen primario en realidad no queda enfrentado a las almohadillas endocárdicas sino que queda chanfleado torcido y si bien la sangre de un lado y del otro tienen características diferentes en cuanto al grado de oxigenación y cosas por el estilo el flujo laminar que se genera durante la circulación de esa sangre hace de que casi no se mezclen las del lado derecho con la del lado izquierdo la del lado izquierdo viene por acá y se va por este lado y la del lado derecho viene hacia acá y se va por este lado obviamente que cierto grado de mezcla ocurre pero es mínimo es muy muy bajo para poder cerrar este foramen interventricular vamos a tener que ver cómo se tabica el tracto de salida el bulbo arterioso y el tronco arterioso y como eso se une con las almohadillas endocárdicas de la unión auriculo-ventricular y con el tabique membranoso la porción membranosa del tabique interventricular para asegurar que la aorta quede comunicada con el ventrículo izquierdo y que la pulmonar quede comunicada con el ventrículo derecho así que antes de determinar de tabicar el ventrículo vamos a tabicar y remodelar el bulbo arterioso así como hablamos de la presencia de las almohadillas endocárdicas en la unión auriculo-ventricular a nivel de el bulbo arterioso se desarrollan unas estructuras similares que reciben el nombre de crestas tronco-conales porque son dos que se extienden en toda la longitud del el bulbo arterioso y del tronco arterioso con un sector más proximal más cercano al ventrículo que es más dilatado es más parecido a las almohadillas endocárdicas auriculo-ventriculares es esto que estamos viendo acá acá está el endocardio del tronco arterioso y el bulbo acá estamos cerca del ventrículo y por eso ya hay trabéculas y acá es donde están estas estructuras las crestas tronco-conales estas crestas tronco-conales tienen un origen diferente al de las almohadillas de las células que están en esas crestas tronco-conales tienen un origen diferente al de las almohadillas lo vamos a ver después pero la cuestión es que ese tabique estas dos los bordes de estos tabiques de estas crestas se acercan a la línea media como lo hacían las almohadillas endocárdicas y se van a fusionar en la línea media separando ese único vaso de salida y originando dos uno que es la pulmonar y otro que es la aorta con una característica particular que es que ese tabique estos son cortes a esta altura a estas alturas uno, dos y tres que ese tabique sigue un curso espiralado un curso espiralado y que hace que la aorta y la pulmonar se crucen en la salida en el corazón adulto se crucen a la salida el último sitio en el cual se van a fusionar estas dos crestas es en el sector más cercano al ventrículo porque ahí es donde van a tener que interactuar con las almohadillas endocárdicas con el tabique interventricular para asegurarse que el ventrículo izquierdo quede conectado con la aorta y el ventrículo derecho con la pulmonar y por eso es que ahora volvemos al tabicamiento del ventrículo primitivo pero ahora ya tenemos representados las crestas troncoconales en el vulvo y el tronco los orificios auriculoventriculares y las almohadillas endocárdicas y el tabique interventricular este estas tres estructuras las almohadillas y los rebordes proximales de estas crestas troncoconales van a crecer entre ellas se van a acercar y van a ser las responsables de desarrollar la porción membranosa del tabique interventricular si este tabique se desarrolla en forma incorrecta si no se desarrolla nos va a quedar un único vaso de salida del corazón y si no se desarrolla de la forma correcta es decir no hace ese trayecto espiralado y no se une de la forma que debe entonces puede ocurrir que lo que se llama la transposición de los grandes vasos que la aorta quede saliendo del ventrículo derecho y que la pulmonar quede saliendo del ventrículo izquierdo que no es lo que queremos todas esas son cosas que son relevantes y que pueden fallar en el desarrollo de este tubo cardíaco bien y para terminar esta segunda parte les voy a mostrar un video cortito en realidad es un pedazo de un video donde resumen en unos dos minutos el tabicamiento del tubo cardíaco el video completo está en esta dirección vamos a ver en en una vista coronal y en una vista sagital aurícula ventrículos el tabique interauricular la formación del ostium primum el cierre del ostium primum mientras se forma el ostium secundum esta es la espina vestibular que hablábamos hoy a la derecha del septum primum se desarrolla el septum secundum y se superpone con el primero y la sangre puede pasar del lado derecho al lado izquierdo mientras pasaba esto en las aurículas en el ventrículo primitivo empieza a crecer el tabique muscular de interventricular queda la comunicación interventricular se cierra acá se está formando el segundo tabique y acá la comunicación interauricular vamos a tabicar ahora el tracto de salida estas son las crestas que empiezan a crecer y se van a encontrar en la línea media siguiendo ese trayecto espiralado que hablábamos hoy que entonces tiene que ver con la forma en que se disponen los vasos en el corazón adulto y como estos estos extremos crecen en dirección a las almohadillas endocárdicas y ahora vamos a ver cómo se termina de cerrar esto es lo que estábamos viendo hoy cómo se termina de cerrar el foramen interventricular con lo cual quedan separados ventrículo derecho y ventrículo izquierdo bien entonces acá termina la segunda parte y nos queda una tercera que la miren cuando quieran que la miren cuando quieran el foramen Gracias.